Hola, ¿qué tal? Soy Luis, Luis Guerrero, tallerista de faro en tu comunidad. A continuación les presento un video sobre la memoria y patrimonio del pueblo originario de San Mateo Atlantenango. Ubicado aquí, en la Ciudad de México, al poniente. La palabra de chineloa es en náhuatl. Sineloa y el significado es movimiento de hombros, cintura y caderas. Y esto es moviendo los pies y haciendo pequeños saltos para hacer el movimiento del traje. Nace en el pueblo de Tlayacapan, en el estado de Morelos, porque los españoles hacían sus fiestas y no dejaban que los indígenas estuvieran en ellas. Entonces los indígenas, para hacer sus propias fiestas, empezaban a vestirse como ellos, con ropas viejas. Y las primeras máscaras eran de madera con barbas largas, como si fueran barbas de rey o de los españoles. Yo participo en el mes de enero, que es donde se lleva la correspondencia, así se le llama, al pueblo hermano de San Bartolo. Y ya de ahí, la próxima participación es en el mes de junio, en la fiesta del Sagrado Corazón. Después, en el mes de agosto, en el pueblo de Santa Rosa, Sochiac. En septiembre, igual que es la fiesta del pueblo de San Mateo. Y por último, en el mes de diciembre, que se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Yo entré a los chinados con un traje normal, cuando tenía máximo unos 11 años. Y conocí el estilo rasta por unos videos y compré un traje así. Estuve yendo a bailar a lugares fuera de mi pueblo. Tengo 17 años, empecé a bailar de máximo a los 11 años. Y fui evolucionando mis trajes. Ahorita en el 2020 tengo un proyecto con unos amigos de chineros que se llama, comparsa de chineros juvenil Quetzalcóatl. El traje rasta es negro con los colores rasta, amarillo, verde y rojo. La máscara es representada como un león. Igual tiene rastas. El sombrero tiene rastas en la parte del sombrero de atrás. Y tiene aplicaciones de Shakira igual. Hasta ahorita hay cuatro comparsas. La primera tiene 32 años. Y desde hace 32 años nosotros conservamos esa tradición por los chinelos. A mí me gustaría que más gente se integre a esto, o por lo menos que lo conozcan para que sepan. En las tradiciones ya lo que es la danza del chinelo, pues si supieran la verdad lo difícil que es tener un traje, tal vez valorarían más. Porque un traje se tarda de ocho meses hasta un año en hacerlo, depende del estilo. Me siento orgulloso de mis tradiciones, de San Mateo Tlaltenango, porque hago crecer mi cultura. Y es algo importante para mí el brinco del chinelo. Es algo con lo que puedes expresar tus sentimientos hacia la gente. Mi nombre es Alejandro, tengo 16 años. Soy nativo de aquí, del pueblo de San Mateo Tlaltenango. Pienso seguir bailando hasta que muera. ¡Gracias! ¡Gracias!